Las condiciones meteorológicas previstas para la noche y madrugada del día de hoy y madrugada del día viernes indican en la región Caribe tiempo mayormente seco, allí predominará el cielo entre ligero y parcialmente nublado es probable que tengamos algunas lluvias muy ligeras hacia el sur de Córdoba, Sucre, eventualmente hacia la parte sur del departamento de Bolívar en el resto de la región tendremos tiempo mayormente seco, para el archipiélago de San Andrés y Providencia es probable que tengamos cielo parcialmente nublado con algunas lluvias esporádicas en la región pacífica continuarán las precipitaciones especialmente hacia el centro y sur del departamento de Chocó algunas lluvias de variada intensidad especialmente hacia el centro y occidente de los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y hacia la zona central y norte del departamento de Nariño en la región de Sorinoquia y Amazonia predominarán las condiciones mayormente secas con cielo entre ligero y parcialmente nublado y para la región andina a pesar de que disminuye bastante la condición lluviosa tendríamos eventualmente algunas lluvias muy puntuales en sectores del norte del departamento de Tolima hacia la parte occidental del departamento de Antioquia y algunas lluvias muy puntuales hacia la parte occidental de los departamentos de Caldas y de Quindío fíj Gracias por ver el video.